hey qué tranzas avisa cómo están espero que estén al mega 200 y guau neta guau con la comunidad de vanguard que me dieron la oportunidad de hacer este unboxing y toda parte en este hermoso play mat vean este play mat cristo jesús y es que es que se puede apreciar shaman king y vean esta hermosura de play mat y aquí bueno pues se nota vanguard porque vanguard hizo una colaboración con shaman king uno de mis animes favoritos tiene su propio arquetipo en este juego de cartas llamado vanguard y si me dieron a abrir lo que viene siendo la nueva estructura que es esta que estamos viendo aquí que es la de shaman king vanguard ahí se puede apreciar y que está increíble que vamos a estar mirando neta yo estoy súper súper feliz con esto porque me encanta sabes a ver deja ver cómo se abre esto para no maltratar la caja porque después ustedes jorjito maltratas mucho la carta la caja pues sí ni modo es parte de es parte de a ver déjenme esto a ver creo que ahí está ahí se está viendo más a ver si lo siento lo siento mucho señora caja eres muy bonita caja pero lo siento mucho a ver a ver déjame agua si está así ahí está es que tiene como pegamento entonces vamos a ahí está listo se trató de no hacer tanto daño ok como cosas como normalmente cualquier caja de vanguard pues te vienen el dadito con los daños o con lo que viene siendo el ataque que se va aumentando con todo lo que te vas a aumentar de daño a la carta así que está bastante bonito me gusta que esté así este naranjita abrimos ahí viene otro se fijan vienen dos aquí está este es el otro estos son como daños más más pequeños ok son tres mil dos mil mil y aquí son quince mil dos veinte mil cinco mil ok vale muy bien entonces ahí está ya no no hay nada más en el estructura vamos a abrir este recordemos que trae cartas especiales creo que viene una esp y aquí vienen creo que cartas autografiadas que son las que más llegan a valer ok entonces tenemos el librito muy bien el librito con las fases vanguard y todo lo demás muy bien esto que sirve mucho para leerlo después este vendría siendo como un play mat de papel mermel es como un play mat es un play mat de papel de hecho no es como es es en sí un play mat de papel aquí está la zona order los daños el de el cementerio para los que juegan yugi ok muy bien es una esto está bonito acá vienen cartas que nos pueden ayudar muy parecido a los de yugi ok estrategias que nos pueden ayudar no mames es que vean esas cartas de shaman king vean estas cartas güey vean esas no mames quiero las de y las de y hoy y no 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 se ve espectacular lo que sea de cada quien se ve espectacular pero ahora sí vamos con lo que nos truje chencha que son las cartas ok está lo abrimos vamos a ver tenemos aquí y mira no más que chulada de cartas que chulada que le quitamos este protección para poder visualizar de mejor forma las cartas ahora sí mira no más mira no más oh por dios que maravillosa no manches se ven increíbles wow no neta si no 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 te pases no te pases se ven espectaculares vienen dos de ello viene por ejemplo esta esta de ello no brilla y esta de ello sí brilla vean ahí se puede apreciar creo si ahí se puede apreciar más vean el brillo ok entonces tenemos esa de ello tenemos bueno vienen tres tres de ello ok este estructura ya está listo para jugarse así que yo creo que es con lo que voy a estar jugando porque quiero jugar mi baraja de shaman king ok el que tiene este con la enfermera verdad mira el vato ese el del peinado ok a la novia de ello no me acuerdo casi no de los nombres pero bueno aquí aquí vienen los nombres y ataque ana ana que está ana este es el espíritu de de cómo se llama a mochimaru que a mí a mi damaro a mi damaro ahí está mi damaro ok ese es el espíritu que usa que usa este men está aquí eso eso creo que según recuerdo de su novia ella es la novia de él pero pues ella se murió y bueno pues ahí está usa el espíritu para combatir ok muy bien ese es el espíritu que usa el del peinado este que saca va ese es el espíritu de ese men ok parece ser que esté juega 3 a mi damaro poseído en versión loca ok 2 de este men no sé cuál es no sé qué sea ok 34 dan o 3 de este de a mi damaro feliz la señora está feliz hay que bonitas que no me está bien que están muy buenas de neta de colección si eres fan de de shaman king como yo claro que vas a querer estas cartas de conexión a mira sale otro salió otro salió otro yo si juega cuatro ellos ok otro de estos que lo porque porque saldrán así separadas ok y acá muy bien y otro men de esos otro men de esos otro mi damaro otra espíritu que salió también una expansión y la expansión también está chica o aquí viene aquí vienen las las brillosas aquí viene de dios a ver vamos a ver porque nos salen nos salen cartas de dios estas pueden estar variando y puede llegar a salir una carta muy muy buena ok vamos a ver a mira esta es la de la que tiene mucha defensa como se llama este una over ok una over a ver aaaay ana brillosa güey ok me gusta me gusta ana brillosa no mames estas cartas están increíbles me gustan de mucho para coleccionarlas y tenemos una firmada esp ooo no no es una aaa la madre esa me llamaron pero en versión acá full no porque miren esta es si es como full art vean o sea este es esta no brilla que nos vienen tres y este es como full art mira ok ok wow bueno pues no nos salió una una SP no nos salió una una chida es buena ana es igual estas brillosas salen igual pero ok ok me gusta y dicen que esta baraja pues sí ya está totalmente lista para jugar voy a jugarla obviamente si me interesa voy a ver si puedo conseguir más cartas de shaman king la neta me encanta shaman king y bueno pues quiero agradecerle muchísimo a la comunidad de vanguard que bueno me dieron la oportunidad de de hacer este unboxing con este playmat hermoso que ya que ya vieron y este y bueno pues hacer el unboxing de de esta estructura salió una expansión pero no tengo no 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 tengo la expansión nada más me mandaron lo que viene siendo la estructura así que está increíble buenísima buenísima neta me encantaron las cartas de shaman king soy muy feliz con las cartas de shaman king no tienen una idea es que es que neta vean esto o sea no 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 sé qué expresarles o sea en verdad soy muy feliz con las cartas de shaman king wow increíble colaboración de vanguard con shaman king super 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 cool y eso me gusta que hay muchos tcgs que hacen colaboraciones como por ejemplo magic con street fighter también hizo una colaboración entonces eso está sumamente increíble así que este fue el unboxing de la estructura de shaman king que está u la la 10 de 10 si tú eres muy fan de las cartas y bueno pues eres fan de shaman king como yo esto no debe de dejarse pasar de tenerlo si o si tienes que tener esta estructura de shaman king y que bueno pues varias de estas estructuras o no sé cuántas estructuras vayan a llegar aquí a duelson así que bueno pues ahí vas ahí va a estar este pero de momento pues muchísimas gracias a la comunidad de vanguard en verdad siempre se la rifan siempre me dicen jorjito toma para que hagas un unboxing y seas muy feliz porque sabemos que te encanta vanguard así que digo que te encanta shaman king y bueno pues vanguard está haciendo esta colaboración así que muchas gracias están increíbles te gustaron no te gustaron házmelo saber en los comentarios la verdad estoy anonadado o sea yo sé que no estoy reaccionando de una forma así como que a muy escandalosa pero es porque estoy apreciando mucho las cartas o sea me gustaron mucho en verdad me gustaron mucho y pues obviamente no sé qué esperar y están muy padres la neta están muy 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 padres 10 de 10 muchísimas gracias por ver este video muchas gracias por tu like muchas gracias por tu comentario suscríbete y nos vemos en la próxima despídete yo a ver yo no es que no mames que está increíble güey está muy bonita y aquí el del espíritu del fuego güey el espíritu del fuego por favor denme esa carta ahhh no es que 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 no es